irnos al tema del coronavirus. Estamos en comunicación con Horacio Sirio en estos momentos, es el padre de la bailarina conductora Jessica Sirio. ¿Qué tal Horacio? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, encantada nuevamente de hablar con vos, te tuteo. Sí, más vale. Bueno Horacio, estás laburando pleno laburo, te hiciste una diferencia ahí con nosotros para poder hablar en este momento, así que te agradecemos. Sí, sí, no, no hay problema, sí, sabes que no hay problema. Bueno, ¿cómo lo están pasando con la familia? Recordamos que vos ya tenías un reclamo hacia Jessica, con el tema de la casa que te corresponde, pero ahora con el tema de la pandemia, este reclamo se ha acentuado, ¿no es cierto? Sí, pero por supuesto, lo que pasa es que, no sé, parece que a mi hija le sacaron el corazón, le pusieron un corazón de fantasía como a Pinocho, porque yo lo hice más que decirle que en este momento, yo tengo 23 años, tal vez no es aparente, porque gracias a Dios me siento bien y qué sé yo, pero soy una persona de riesgo y lo más riesgoso, que yo tengo un nene de 8 años y con antecedentes de asma y cuando nació tuvo troncopasmo y lo todo internado, con respirador y todo eso, es más riesgo todavía, pero yo lamentablemente, si no puedo hacer cuarentena porque yo tengo que salir a trabajar, si no, 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 yo no tengo ninguna entrada de mi trabajo. Y si bien yo estaba trabajando para el circo, ¿te acuerdas cuando me hicieron el reportaje allá en La Plata? Sí. Justo el circo estaba ahí en el playón del mercado, bueno, ahora con eso no hay circo, no hay nada. Acá en el barrio alquilé un localcito y puse un negocio chiquito de granja, así que tengo pollo, todas esas cosas, y la mesa con mi mujer, y con eso más o menos la voy piloteando, pero tengo que estar expuesto y expuesto a la gente y expuesto a todo, con todos los riesgos que eso lleva, ¿no? Recordanos que vos estás ahora, ¿en qué localidad viviendo con tu mujer y tu hijo? En Francia Varela, en el barrio del presidente de Perón, que lo llaman, más conocido como el barrio La Persi. El barrio La Persi, sí, ahí está, ya me acuerdo. Vos nos habías referido en esa otra entrevista que estabas en ese barrio, ahora, ¿cómo está el tema del virus ahí? Digo, ¿están muy expuestos? Ustedes, bueno, laburan en negocios. Hasta ahora, hasta ahora no hay noticias de que nadie esté contagiado, infectado o algo por el estilo, si bien si es un barrio cerrado y hay gente que anda con barbijo, hay gente que no, hay gente que da bolillas, hay gente que no, hay gente que dice que no pasa nada, como en todos lados, es como una pequeña ciudad esto. Sí, 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 claro. Y lo que pasa es que hay gente humilde que ya empezó a salir a trabajar, a salir a la calle, a reboscarse de alguna manera, porque imagínate que si no, no comen. Es muy sencillo esto. Y yo digo que traté de llegar a mi hija para decirle si de alguna manera podría resolver el tema mío o parte, el tema mío o algo como para que yo me pueda quedar en mi casa haciendo la cuarentena, porque algunos, la gente que yo le llamo gente ignorante o gente que tiene ganas de complicar las cosas y no entiendo, porque dicen, ¿por qué no sale a trabajar tu señora y vos te quedas haciendo la cuarentena? Porque es exactamente lo mismo, no hace falta a una persona que tiene dos dedos de frente y un poco de cultura que se lo explique. Pero hay gente que sí, que tiene que tener control de transversar las cosas y generar polémica, te dicen así, algo que date, que sea la mujer, que es joven, que ya la trabaja en ella. Ella está conmigo, está. Estamos los dos ahí. Están los dos en el negocio. Y vos con un remiseando también, o sea, sumando un poco de todos los trabajos. No, 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 el remise por ahora no, estoy con el negocio solo, por ahí algún que otro conocido, se necesita, por ejemplo, una chica que tiene un negocio que vende todo lo que es de bolsas y todo eso, bueno, por ahí la llevo así, pero así no expuesto para todo el mundo, porque eso sí ya sería una terrible exposición. Aparte hay momentos que mi señora tiene que atender la casa, estar con los chicos, o sea, los chicos le mandan tarea, ella los ayuda y yo me quedo en el negocio y ella se queda. O sea, es que el negocio es una cosa muy esclava, yo estoy totalmente de las nueve de la mañana a las diez de la noche. Ahora, ¿por qué hablas de qué, de este capricho de Jessica? ¿Qué, recordanos entonces qué tendría que pasar con el tema de tu reclamo de la casa? Con el tema de mi reclamo me tendrían que dar la casa que me corresponde a mí y si no me la quieren dar, me la tendrían que pagar. Que este era el reclamo que yo estaba haciendo con el doctor Primarco, que es un doctor que me está asistiendo a partir del momento que yo estuve en el programa de Lucic, empezó a darme una manito a asistirme, a ver si podía hacer algo, pero esto es increíble, nosotros, ellos dicen que yo le firmé algo, que donde yo le seguía, o le daba, o le regalaba, o le enfequeaba la parte de mi casa a mi exesposa. Yo jamás firmé nada, ahí me trucharon todo, pero bueno. Entonces, ¿qué hizo? Por intermedio de la Fiscalía Número 2 de la NUS, pedimos, bueno, que presenten la documentación donde yo firmé, a ver qué es lo que tienen. Tres veces la pedimos, nunca presentaron nada, y cuando vamos, va la tercera o cuarta vez, a ver qué había pasado, le habían archivado la causa. O sea, que date una cuenta que cuántas manos negras hay ahí en todo eso, pero manos negras de capricho, para joderme, porque para qué miércoles quiero en esa casa, con toda la plata que tiene esa gente, para joderme a mí nada más, para que un día pase algo grave y después se tengan que arrepentir toda la vida, porque vos imagínate que si yo llevo algún contagio para mi hijo, mi hijo es de mucho más riesgo que yo, aparte a mí no me interesaría, no importa, ya está. Pero él, viste, no le importa ni de su hermano, porque es su hermano, es su hermano, el que está en alto riesgo. ¿Horación? No, a ella no le importa nada, entonces, bueno, habrá que esperar que pase esto, y al primer lugar que voy a ir y me voy a parar y me voy a quedar ahí, me voy a atar en la puerta y ser en el juzgado, pues le voy a decir, escúchenme, señora fiscal, ¿cómo manda a archivar una causa a donde estamos pidiendo que demuestren lo que ellos dicen que yo firmé y jamás lo presentaron y archivar a la vida, y lo que tenía que hacer es, no sé, actuar de otra manera, no tienen lo que yo presenté, bueno, entonces me dan lo que corresponde a mí y se terminó, esto es así de sencillo. Lo que pasa es que todo esto lo manejan entre Burlando, entre Isaurralde, lo manejan todo entre ellos, y es como si fuera el juego del, 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 no sé, la verdad que me sé bien que, 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 como, que objetivo darle a esto, porque, eh, eh, ni gato, ni gato, ni ratón, porque acá, eh, ellos son recontrapoderosos y saben que, eh, hacen un llamado por teléfono y solucionan todo, pero, ¿con qué sentido? ¿Cuál es el sentido? Yo no sé, les gustará de que yo les siga jodiendo, de que, no sé, hasta las empresas que auspicia a mi hija, le mandé Twitter para, para ver si, si le decían, escúchenme, ustedes tienen una persona, de por ejemplo, Pocot, que sale, que da una imagen, no es esa imagen que está dando, eh, es todo un acto, es todo un acto, no es una persona, eh, ella está exponiendo al padre y al hermanito a que puedan contagiarse y que suceda lo peor. Bueno, ella está, eh, también en un programa muy conocido y por hoy acompañando los mediodías de mucha gente, también en un canal muy conocido, eh, todos los mediodías, eh, bueno, vamos a decirlo en la pantalla de Telefe, eh, los domingos, así que, bueno, también ahí muestra una imagen en la cual uno le cuesta, digamos, ver ese costado o imaginarse que realmente lo quieran dañar a usted, eh, Horacio. A mí me cuesta imaginarme que con el poder, como usted decía, que tiene Burlando, que tiene Insaurralde, que tiene la misma, bueno, Jessica Sirio también, eh, que, que quieran mezquinarle lo que a usted le corresponde y más en este, en esta situación, ¿no? Donde usted pide una mejor calidad de vida para usted y para su familia. Yo no estoy pidiendo que me den nada, porque lo primero que empiece a decir la gente, ¡Ah, andá, laburá, va, vos querés vivir de tu hija! No, yo trabajé toda mi vida, desde los doce años que, que mi hijo tenía una panificadora y yo me levantaba a las cinco de la mañana y iba a trabajar con él. Yo trabajé toda mi vida y siempre me gustó trabajar porque siempre me gustó vivir más o menos, que, que no me falte lo mínimo indispensable, y menos quiero a la que le falta a mi familia. Pero, eh, eh, no, no pasa por ahí el tema, el tema pasa que yo estoy reclamando solamente lo mío, no quiero más que lo mío. Y, no, y no, y no, y no, y no, no encuentro respuesta, no puedo hablar con ella, no puedo hablar con nadie, no puedo hablar nunca con él. Ahora, el abogado dijo que cuando termine esto vamos a hacer unas presentaciones otra vez, y no sé, va a haber que seguirlas muy de cerca y hacer mucho, mucho hincapié en que, eh, le están diciendo, doctora, eh, cajoné todo, pero, ¿con qué sentido? Aparte, eh, ellos no me tienen que dar nada de ellos. Pero a usted le parece... No es que se le esté pidiendo a ellos nada, que me den lo mismo y se terminó. Pero a usted le parece realmente, Horacio, que Insaurralde, con todos los problemas que hay ahora en el distrito que tiene, burlando también, ¿le parece que se pueden realmente ensañar para que esa causa esté cajoneada? A mí realmente me cuesta creer. Y pero eso es muy sencillo. Si usted, como periodista, puede venir, preguntar por la causa de Horacio Osirio, de la calle, de la Casa de la NOS, la Fiscalía que está al frente de la Municipalidad de la NOS, la UFI 2, este, y le van a decir, sí, esa causa fue archivada. Pero es como si había un pedido de que presente la documentación, este, que, no sé, a ver, es lo mismo que yo mañana voy y me llevo otro auto y yo digo, no sé, yo se lo compré a mí me lo vendió el auto. Y te estoy echando todo el papel, es como que vos me firmaste y me vendés el auto, todo eso. Y después, cuando vos vas a hacer la denuncia, van a pedirme la documentación y yo no la presento. Y cuando vas a traerse, se archivó la causa. Esto quedó todo así como estaba. El auto sigue siendo de Horacio Osirio. Entonces vos te da gana de agarrar y entrar como un toro dentro de la Fiscalía y, no sé, matarte ahí adentro. No, 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 no. No lo encuentro, no sé, viste, es una impotencia terrible la que yo tengo porque veo que estoy luchando contra toda pared. Es así. Horacio, usted, bueno, junto a su pareja es Marcela, ¿no? Sí, sí. Marcela y el chiquito, que no me acuerdo cómo se llamaba. Tiziano. Tiziano, ¿se mudarían a otro lado en el hipotético caso de que esto se resuelva, que usted obtenga sus, o la parte de la casa, digamos, lo que le corresponde? Usted, por lo que me había dicho la otra vez, elegiría mudarse de ahí. ¿O no? Sí, probablemente. O sea, más que mudarme por ahí, porque está yendo a una escuela, que está acá mismo adentro del barrio, ponerlo en una escuela un poquitito, que den un poquitito más de atención, porque gracias a Dios me salió muy inteligente mi hijo y es como que va a destiempo con los demás chicos, ¿viste? Me gustaría mandarle a una escuela paga, que tenga un poquito de mejor atención y que pueda exponer su capacidad, ¿no es cierto? Pero por el momento no puedo, pero irme del barrio no, seguramente que no, porque yo ya sé, va a ser para ocho años que estoy acá, la verdad es que estoy bien, tengo mi negocio adentro del barrio, no tengo problemas con nadie, me llevo bien con todo el mundo. O sea, no, 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 no me iría. No, pensé que le tironeaba por ahí la ciudad donde, bueno, esta casa, ¿no? La Nuz, este barrio que por ahí se quería volver para allá, para esos lados. No, ni loco, no, 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 ni loco, ni loco, ni loco, no, no. Si a mí me dan la casa, la vendo en el momento, y si me pagan la parte, reorganizaré mejor mi negocio, lo pondré, invertiré en más mercadería y viviré más tranquilo, como estoy viviendo ahora, porque calcular que yo estoy adentro de un barrio que hay 10, 15 negocios parecidos al mío, y negocios que ya hace años que están. Entonces, yo estoy compitiendo con un montón de gente, con precios, todo, trabajando con un poquito de margen para poder vender. Entonces, ¿qué pasa? Se me hace difícil, pero es lo único que tengo ahora para el día a día. ¿Algo más que quiera agregar, Horacio? ¿Algún mensaje que quiera darnos? No, porque en realidad es como, no sé, es como hablar a nadie, porque yo sé que ella se entera de todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo, todo lo que yo pido, pero no hay respuesta. Algún día se va a dar cuenta que obró mal y que hizo las cosas mal, pero por ahí ya va a ser tarde. No, ¿fue más al municipio de Lomas a querer hablar con...? ¿Se acuerda que usted me había comentado que había estado yendo? Fui personalmente, le llevé cartas, explicándole mi situación. No, nunca tuve una respuesta. Sí, respuesta es que no, la secretaria no le va a atender, no le va a atender, no le va a atender, no le va a atender. Esa fue la respuesta de siempre. Está bien. Bueno, ojalá se pueda solucionar esto, ojalá que esta entrevista... Sí, ojalá que ustedes también, ojalá que también ustedes, con el poder que ustedes tienen de llegar a tanta gente, que esto lo hagan bien público, ¿no? Y que hagan un comentario acorde a lo que yo estoy contando, o que verifiquen que lo que yo estoy contando es verdad, para después particularmente poder hacer un comentario acorde, y sugerir también a una persona como mi hija, que es pública, que no está dando la imagen que ella quiere dar, dejando de lado al padre y a un hermanito de 8 años, los dos, con altos riesgos, con la pandemia que estamos sufriendo. Eso es lo que me gustaría de ustedes, que por ahí lo hagan público, que ustedes tienen el poder y tienen tantos oyentes. Bueno, sí, obviamente que lo vamos a hacer. Gracias Horacio, muchísimas gracias. Le deseamos lo mejor para usted, para su familia. Ojalá se solucione una vez por todas este tema, ¿eh? Le agradezco. Bárbaro, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo grande. Chau. Horacio Sirio, el papá de la bailarina conductora Jessica Sirio, que nos ha estado hablando de su situación personal, familiar, acerca, bueno, en realidad él vino el año pasado un reclamo que mantiene, que es el tema de la casa, bueno, cuando él se separa de la mamá de Jessica Sirio, ahí, digamos, según lo que él cuenta, digamos, él debería obtener esa casa o que se la paguen, pero esto no ha sucedido y hoy por hoy está laburando, está pasando una situación bastante complicada en materia de economía y también en cuanto a la situación de su nene, que también necesita atención y que querría tener una mejora.